según la serie dice que a las 11 de la mañana empieza a llover hasta las 5 de la tarde está poniendo todo oscuro y ha dado lluvia para hoy jueves para el viernes y para el sábado ahora que llueva o no llueva ya es otra cosa pero se está empezando a prepararse está empezando a preparar a ver vamos a ir a líder vale vamos a ir a liderar dos cosas y media porque tenemos cosas en casa pero si un par de cosillas que hace falta y se nos apetece comiendo un arrolito en amarillo si vamos a comer un arroz básicamente porque me lo ha pedido mi hijo y el niño que le encanta que se regala con el arroz con el arroz si fuera a poner si fuera a poner pegaría todo el año comiendo arroz amarillo le encanta el arroz amarillo por lo menos una vez a la semana hay que prepararse le gusta y pero hoy le vamos a taquitos de pollo porque los niños no los quieren de otros y taquitos de pollo le echamos le echaremos voy a coger como tengo unas pechuguitas en casa voy a coger las pechuguitas las hago taquito y así hago el arroz y todo esto que compra también pero que lo compraré para la ya la semana que viene ahora mismo no toca navidad por aquí mismo lo compraré el las lampes dos lámparas de repuesto otra vez que no vamos a tener la de repuesto porque las gaste las gaste esto que compramos lamparitas chiquititas que son de luces que no tienen tan poca importancia para el sol luces chicas que no es el faro de luz si me funciona perfectamente pero me quedé sin ella esto que he comprado una vamos es una la que necesita para repuesto pero me gusta siempre tener dos eso no cuesta nada cuesta céntimos 20 céntimos 30 céntimos céntimos lo que cuesta así y he pasado por lo que vamos pasando por sitio me voy acordando y allí tengo que estar esto aquí para esto y para lo otro y tenemos una lista siempre que no pero bueno vamos haciendo las cosas poquito a poco y ya está bueno pues nada vamos a líder y ahora seguimos ya hemos salido de líder hemos comprado una el pan el arroz vaporizado para preparar el arrocito y que más ha sido hay un cartón de huevo que nos habíamos quedado sin un huevo niño yo no he visto una casa que hace más huevo que nosotros esto más de huevo tiene que ir para allá total que eso que ahora vamos a echarle gasolina al coche mira puede echarle allí vamos a echarle gasolina al coche y seguramente pues para casita porque otra cosa no es aquí no ya está claro ya hemos hecho las cuatro manda y yo que teníamos exactamente ala pues ya está estamos aquí y una vez en casita lo primero que vamos a hacer que es aquí la disfruta vos vamos a mostrarlo la disfruta vos que ayer nos llegó por la tarde la disfruta vos así que vamos a ello y ahora sí que sí ya ha llegado disfruta vos ya ha llegado disfrutado disfruta vos me gusta pues os traemos una cajita más un mes más de la disfruta vos y para quien no lo sepa yo lo recuerdo que es disfrutado disfruta vos de una casa una cajita de suscripción mensual que te llega bajo sucesión mensual evidentemente con nuestro código descuento que os va a aparecer por aquí abajo tendréis un descuento en la primera caja que os saldrá por 9 con 99 y ya las siguientes que os lleguen de los siguientes meses a 19 con 99 esta caja el contenido siempre son productos de alimentación limpieza o cosmética o no y con médica es un poquito de todo vale y todos son primerísimas marcas y por supuesto el contenido de la caja siempre 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 es superior a lo que tú pagas por ella y el título de este mes es el siguiente como en casa en ningún sitio no me puede gustar más este título muy buena tía y tú lo sabes y es una sorpresa verdad no lo sabemos en este caso no lo sabemos lo que nos viene así que vamos vamos listo mira puntualizar que nos viene un folletito aquí siempre que nos incluye una receta con uno de los productos que viene que podemos preparar con uno de los productos que viene en la cajita vale y aquí todos los productos especificados vamos a regalarte la bella eazo ostras croasane croasane torro para regalarte esto te regala esto te tomo un rico croasane cero por ciento cero por ciento de la bella eazo valorado en dos euros con setenta y no es que es rico eso no lo dura nada aquí a ver aquí hay peso en venga espérate venga vamos a ver qué es eso es una bebida de avena barista de 750 mililitros de la marca al pro valorada en un euro con 99 ideal para tu café ya sea frío o caliente o sea es como una leche de avena vale que te va a crear espumita en tu café o que rico rico para regalarte el horro en el café listo con una espumita vamos a agacharnos a desalorado en 1,99 vale una mazarepa vale mezcla dulce con harina de maíz a ver mazarepa dulce de la marca goya valorado en 2,30 y esto es un premio a la fidelidad con disfruta de leche gracias disfruta porque sólo está incluido en las cajas para las personas más fieles a disfruta muchas gracias disfruta vos gracias torro disfruta vos vale y que es esto espérate porque es que no se lo que es es masa dulce goya mazarepa dulce hecha a base de las mejores mazorcas de maíz dulce llena de sabor es un ingrediente con muchas posibilidades de preparaciones dentro de la cocina ideal para preparar cachapas bizcochos pan de maíz galletas tortitas y más mazorcas así tengo yo el pelo como la mazorca es un preparado que yo lo voy a gastar para los bizcochos a lo mejor este domingo hago un bizcochito leche leche que hemos comprado limones leche leche que voy a comprar limones bueno continuamos venga va pollo de corral vale pastillas ave creen de pollo de la marca gallina blanca valorado en 2,59 eso siempre viene súper bien para cocinar para hacerte una ollita de esta torre con tu pastillita de ave creen torre te regala que esa forma bueno torre venga a ver también tenemos toque torre vamos a ir receta artesana solís tomate frito receta artesana de la marca solís valorado en 2,30 tomate frito son primeras marcas en torre marcas buenas genial son todos productos que normalmente suelo guardar en mi casa siempre una tableta de chocolate en el extra fino extrem de galleta de caramelo tú sabes tú sabes lo que va a durar esto en mi casa el tiempo de que la vean mis hijos vale está valorada en un euro con 19 seguimos para regalarte chocomel otra cosa que vamos a volar mi casa que bien viene la caja este mes viene bien es un batido de chocolate de la marca chocomel valorado en 2,19 que es la loca de los batidos de chocolate le va a encantar el batido mira torre anda mira para ti para el domingo mira además me voy a regalar garbanzos con espicata con espinata no con espinata torre mira garbanzos con espinata de la marca litoral valorado en 2,9 euros todo estos para este domingo para el canacho del trabajo yo los llevo muy calientos y vengan a soples monte los 않아요 y el saracito que tiene y그래 enter igual al picar en nagra catorre vale vale el verdaden bueno esto está al camino la mano saves上面 el Una salsa bechamel de la marca Cal Not, valorado en 60 céntimos. Una bechamel, pues estupenda. ¡Qué bien, está rica! ¡Mira el torro! ¡Esto lo vamos a preparar! ¡Esto lo vamos a preparar! Natilla Loc o Locofigo Torro. Sí. Esta ya. Natilla Sabor Vanilla. Natilla Casera, sabor vainilla de la marca Cal Not, valorado en 80 céntimos. Esto lo vamos a preparar nosotros. Con galletas. ¡Qué rica! ¿Alguien está abriendo la puerta? Es el aire ese. Ah, vale. Espera. No hay nadie en casa. Pues vamos a hacerla. Me meto las pelinas. Vamos a hacerla natilla con galletas, Torro, para regalarte. Para regalarte y venga, 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 venga. Vengate como un puentito de estos. Te caen los maitos, los maitos. Le añadimos unas galletitas y le añadimos canela. Buenísima la natilla. Venga. A ver, viene otra cosita. Vale. El bote. Eh, hoy mira, me va a venir genial porque se me ha acabado y no me he acordado de comprarlo. Vitro crema naranja. Eso es. Es un limpiador para vitrocerámica de naranja de la marca Frost. La marca Frost. En limpieza me encanta. Valorado en 4,85 euros. Viento, rojo. Sí. Vea, pues ahora. Y ahora, aquí viene la joya de la corona, ¿eh? Y por último, la joya de la corona, que siempre son los productos cosméticos. A mí me encanta esto, porque esto es para los párpagos y para todo esto. Voy a ir diciendo lo que es, que es... Vale. Que es una crema hidratante... Oh, que bien me va a venir. Una crema hidratante de noche reafirmante de alcachofa. De alcachofa. Dice que esta crema de noche naturalmente suave hidrata en profundidad y refresca suavemente la piel mientras duermes. Mejora el tono y la textura con el objetivo de que se despierte con una luminosidad natural. Brilla como el hueso. La alcachofa es uno de los vegetales más ricos y en antioxidantes. Este ingrediente estrella tiene un alto contenido en vitaminas C, A y K. Además de estar completo de potasio, proteínas, fibra y magnesio. ¿Usted cuánto está valorado? Y está valorado en 11,90 euros. Mira, es de la marca Dr. Botanicals. Esta marca Dr. Botanicals es que es una maravilla. Tiene mucha fama. Son productos muy naturales. Son productos veganos. De hecho aquí pone que es vegano este producto. Y está siempre indicado para todo tipo de pieles los productos de Dr. Botanicals. Así que bueno, en principio voy a probarla. Voy a empezar esta noche, ¿vale? La que estoy usando ahora la voy a dejar nada más para durante el día. Y por la noche voy a usar esta. A ver qué tal me va. Ya os contaré. Bueno, Torro. Bueno. Valorada el total. Candeguirigú, ¿eh? Esta caja que os mostramos hoy está valorada en... On the Winners. 41,59 euros. 41 euros. ¿Y te vale la suscripción? La primera. O sea, si tú te suscribes con nuestro código de descuento que os va a aparecer por aquí abajo, la primera caja te sale por 9,99. Y a partir de la segunda, por 19,99, recalcar y volver a recalcar que es una suscripción mensual. Tendrías que pagar mensualmente y te llegaría una cajita de estas. Sorpresa. Mensualmente, ¿vale? Y por supuesto, el día que quieras dejar de recibirla y dices, mira que ya no quiero que me vengas más. Lo dejas, ya te avisas y lo dejas. Te puedes desuscribir cuando tú quieras sin ningún tipo de coste. Sin compromiso ninguno. Así que, este ha sido el contenido. Nosotros seguimos con nuestro vídeo. Continuamos, Torro. Y vamos a... Bueno, pues nada. Vamos a ver. Aquí estamos. Mira donde os ha colocado el sequirilla. El harto de la nevera está ahí, Torro. Pues mira, aquí guardando todas las cositas que han venido de la discórica voz. Organizando y guardando las dos cositas que hemos traído también de líder. Antes de ponernos a cocinar. Lo que soy yo de menos mis nenes. Lo que soy yo de menos mis nenes. Yo tenía pelotinas tenis. Pero oscurito, casañito. Me echaba tinte. Yo me echaba antes de tinte rubi. Pero tinte, tinte, no de pintar de fraile. Niña, ¿cuándo era joven? Yo era joven. Bueno, que sigue siendo joven. Sigo siendo joven porque soy influencia. Pero cuando era más joven todavía. Cuando yo no era influencia. Eso. No, niña. Y ahora, un momentito. Vuelta otra vez de nuevo a salir. Me voy a poner el chaquetón. Que vamos a ir un momentito a tirar basura. Y de camino nos vamos a dar un paseíto. A ver si andamos algo. Todavía es temprano. Son las 11 y 20. Así que por lo menos hasta las 12. Que nos pongamos a hacer la comida. Nada. Vamos a dar un paseíto por alrededores. No nos vamos a ir muy lejos. Y niña que también hay que andar un poquito. Que nos movemos mucho con el coche. Porque bueno, prácticamente cada vez que vamos a hacer los mandados. Necesitamos coger el coche. Así nos cogemos. Damos un paseíto, niña. Y andamos y estiramos un poco las piernas. Que ya no sé si recordaréis. Pero es que ese aquí todavía le queda 3 kilos que perder. Yo no digo nada y lo digo todo. Bueno, pues mientras vamos y venimos. Mi robot aspirador me aspira todo el salón. Mira. Por ahí está mi robot aspirador. Que me lo va a aspirar. Tengo todas las puertas abiertas para que me lo aspire todo. Pórtate bien, ¿eh? Pórtate bien. Y no le vaya a pegar el yunco, ¿eh? Si quiso. ¿Nos vamos o no nos vamos? Vámonos, gorro. Venga, venga, si quiso. O nos quedamos. Pues ya vamos con basura en manos. Vamos a tirarla y vamos a andar un poquito. Vamos a darnos el paseíto. A ver si estiramos un poquito las piernas, ¿no? Y si no, nos mojamos antes. Eso es. Porque mira cómo está. Vamos, está... Que se está preparando. Mira las nubes. Se está preparando para llover. Ya, como he dicho, empezaba a las 11. Son las 11 y media, todavía no han pesado. Pero vamos. Que yo creo que para cuando vaya a recoger a Inno al cole, me voy a tener que ir con el paraguas. Porque va a estar lloviendo. Bueno, pues ya llevamos un buen paseo, ¿eh? Y... Osu. Nos vamos a un buen ratazo andando. Y ahora ya nos volvemos a casa. Porque es que nos va a caerlo harto. Lo más grande. Hemos decidido. Hemos cogido un día para salir andarse. ¡Qué maravilloso, hijo! ¡Ay! Madre de Dios. Venga. Ahora nos vemos en la cocina. Torro, que vamos a recalarnos. Venga, pues ahora nos vemos que vamos a ir a preparar ya la comida para allá. ¡Ay! Justamente llegando aquí a casa, ha empezado a llover. A lo tontito, a lo tontito, bondadito. Niña. A lo tonto, a lo tonto. ¿Cómo dices aquí? Mira los pelos que traigo. A lo tonto, a lo tonto. Cuarenta minutos andando, ¿sabes? Oye. Una buena caminatita que hemos dado, ¿eh? Hemos llegado. Mojate el pelo. Y ahí dice... ¡Ay, qué sudor! Le hemos dado la huerta a medio pueblo. Hemos ido hasta la Plaza de la Mina. Y de camino hemos ido. También una tienda que teníamos que ir para una cosita. Y ya está. Ya estamos aquí. ¡Hala! Tengo las piernas bien duritas ahora, ¿eh? Venga, va. Yo iba para Conde y terminé de influenciar, ¿torro? Venga, cinco minutos para respirar. Y nos ponemos con la comida. Bueno, estamos en la hora del preparativo del bigote. Ya estamos preparando el arroz, ¿vale? Entonces, mira, ya tengo toda la verdurita por aquí picada. El aceite que lo voy a echar ahora mismo para que sea caliente. Y mientras tanto, seki, me va a coger una de las pechuguitas y me la va a cortar taquito. Ahora mismo, tía. Eres muy buena. Claro. Mi torro me dice... Corta, yo corto. Venga, va, vale. Bueno... Primero cortamos el plástico, torro. Con una pechuguita lo vamos a hacer. ¿Una nada más? Sí, sí. ¿Con una? Sí, con una pechuguita. O sea, hay que tengas ese condimento ya leche. Una pechuguita es suficiente. ¿Ese aquí? Sí. Una, me voy a poner las dos. No, no, con una es suficiente. Bien. Suficiente. Con una pechuguita vamos a hacer un arrolito en amarillo. Así. Mira, en taco, torro. En taquito, en taquito. Mediano. Venga. Vale. Yo voy a tapar las cebollas porque en las cebollas de muy grande he usado una de más media y, bueno, me gusta meterla en la nevera a tapar porque si no huele toda la nevera a cebolla, niña, y me da un coraje. No hay cosa que me dé más coraje que lo olor a cebolla. Guau. A ver, la cebolla es bueno para... Para la olla. Esta ya... Para la olla no, para... Para cuando estás malo, ¿no? Con los... Refriados. Con refriados, cosas esas, ¿no? Torro. Mañana toca coliflores. A eso, mañana la vamos a hacer refritito. No es coliflores refritito. Mañana coliflores refritas que salen riquísimas. Mañana viernes. La receta de coliflor nuestra la tenemos en Instagram en Villapipa. Torro. En Villapipa si está. Una coliflorcita rocaíta. No te regala, Torro. Está muy buena, ¿eh? Está muy buena. Venga, mi Torri. Venga. A mí me gusta mucho la... Torro. Mira, a hueso caliente corto esta, que es muy poco. No, no, está bien. ¿Está bien? Sí. A mí me gusta mucho la otra de la nevera que la voy a gastar esta noche. ¿Esta noche? Sí. Me gustan mucho las ensaladas de lechuga. Me encantan las de lechuga romana y lechuga y cerebro. Me gusta un montón, ¿eh? Y echarle ahí atún, huevo duro, maíz y echarle un montón de cositas. Que está riquísima. Así no. Ahí hay lechuga que hay que gastar. Pues la daremos una romanita. ¿Ves? Escúchame, Torro, esto. Venga, ya está. Esto ahora. A la nevera. Hay que taparlo, ¿no? Sí. Hay que taparlo y a la nevera. Hay que taparlo con un filo. Torro, el quesito este, este está muy bueno. Me vi comiendo porciencitas. Este está muy bueno, este. El queso tierno de Mercadona. ¿Esto? ¿Tienes, Torro, una nojita? No. Pero déjalo un poquito para Inoa, que Inoa le encanta el queso. ¿Para comiñar? Sí. ¿Ya? Estantero, sí. ¿No os hacéis la tostada de queso, Torro? Entonces, cogeis una media viernesita. Con aceitito de oliva y queso. Y tostáis la media tostada con dos trocitos de queso. Dos cuñitas de queso la tostáis y que se derrita el quesito. Y ahora, pues, cuando saques la tostada, Torro, le eches un chorroncito así de oliva y te comeso. Te regalas. Está buenísimo. Y después, cogeis, te acuestas y te quedo. Sí, está buenísimo. Pues yo hoy estoy animada. Pero a la misma vez que estoy animada y estoy activa, animada me refiero a que estoy activa. A la misma vez que estoy activa, estoy relajada. Además, como se vaya para las triterillas ella de Chiglán, se cae en bobaita. Bobaita, en bobaita, en bobaita. Se le ha mirado los barrotitos de pinta a la piel y se regala. Y que yo me quiera enfrente que hay en Boba Milando, vamos. Este hombre tiene unas cosas. Le digo, Torro. Ay, ya. Y ya. Ay. Agua fresquita del buraquito, del buraquito, digo, del bucarito, botijo. Y porque ahí no me ponen, me ponen las torrobotijos aquí. Es verdad, lleva razón. Su nombre es su nombre. Es verdad que aquí les decimos bucaros. Es costumbre de calocito y un toro. Así. Chunga. ¿Qué? ¿Está refritito? Se está haciendo, se está haciendo. Corrocito, que me gusta a mí un refritito, Torro. Que me gusta a mí un refritito. Dame un refritito. Es que eso es lo que más me gusta. Un liqueado. Me encanta. ¿Qué, Torro? Se me ha olvidado echarle el dientecito de ajo. Se lo voy a echar. Ah, échale el dientecito. ¿Te lo corta el influencio? No. Ya está pelado. Tú lo que necesites se lo pide el influencio, ¿eh? Yo estoy preparadito para muchas cositas. Ahí está. ¿Os acordáis la época que cuando teníamos que ver la televisión? A ver qué película, Chao. Y ponía el teleceso. Y ponía el teleceso para ver. ¿Qué teleceso? ¿Teletexto? ¿Eso? ¿Teletexto? Bueno, el teletrexto. En la boquita te voy a dar, ¿eh? Y ponía aquí. A ver, ¿qué es el telecinco programa este? Aquí. Los hombres, Paco, que lo veíamos nosotros el teletrexto. La tele de antes no es como la de ahora. Es diferente. Es diferente. Ya están los programas estos de cotilleo y de historia y de Aleillo. De verdad. Tienen mucha audiencia porque a la gente le gustan estos programas. ¿Qué altura de televisión? Pones la televisión cinco minutos y siempre escuchas lo mismo. Lo mismo. O escuchas catástrofes, o escuchas penas, o escuchas cotilleo del corazón rosa de este. Es que no es nada bueno, no es la misma película buena. Es que es normal que la gente se tenga que ir a las plataformas de televisión de pago. Es que es normal. Porque es que no encuentran nada bueno en la tele. Y mira, que yo os lo prometo de verdad, que es que de lunes a viernes no veo la tele. Nosotros no vemos la tele. Mira, nosotros cuando estamos por la mañana en casa, tenemos la televisión puesta. ¿Vale? Deja de mover el teléfono. A ver, nosotros tenemos la televisión puesta. Por escuchar algo de fondo. Por no estar en casa en silencio, ¿vale? Entonces, pero en realidad no le echamos cuenta. Y luego ya, entre semanas, yo no veo la tele. Y los sábados y los domingos voy a hacer el intento de poner algo. Digo, andame si estás echando algo en la tele. Así que ya, tal como me pongo, lo tengo que quitar. Y al final me voy a... A lo mismo de siempre, al Netflix. ¿Al Netflix o al Amazon, niña? Los sábados, sobre todo los sábados de la mañana a mediodía. Y los domingos, de por la mañana a mediodía, suelen repetir programas. Programas de durante la semana. A ver, ¿qué hay hoy de cotilleo? Ya que estamos, estamos cotilleando un poco. El estilismo de la reina Leticia en arco. ¡Ah, mira! Torro, mira cómo va. ¿Va de blanquito? Sí. La Leti. Mira, mira. Mira. ¿A dónde está? No. Anda que no lleva corta la Leti detrás. Igualito que los míos. Lleva los mismos corta que yo. Lleva. Bueno, esto se influye, ¿eh? Sí. Mira, pues mira qué pinta, ¿eh? Así va esto. ¿Veis cómo era suficiente carne de sobra con una pechuga? Porque es que la pechuga era bastante grande. Bueno, ahora se está marcando la carnecita con el resfrito, ¿vale? Mira qué rico. Vamos a dejarla ahí, que se termine de marcar tranquilamente. Hora del tentempié. Tentempié. Torro. Mira, son las patatas el abuelo. Están buenas, ¿eh? Artesanas que están buenísimas. Estas no son de mercadona, estas las compramos en... En la panadería. Riquísimas. Me estoy acordando hablando con la torro. Pues a nosotros nos gustan mucho ya los bares, pero los bares de... Como antiguamente. Los bares de estos de los que entran tienen un montón de amones colgados, la panceta con la gotita. Bueno, la panceta no con la gotita de amones. Niña, la tazca de toda la vida de Dios. No. Si vas a un restaurante de estos finos que parece que no está mueblado todavía y parece que tiene una piedra en el suelo que tiene... Que son minimalistas. Y... Oye, que está genial también. Oye, que está bien, que está bien. Bien, pero ¿por qué? ¿Sabes el por qué uno y otro? Muy fácil. Y ya lo sabes. Eso lo sabemos todo el mundo. Por la modernura. Hablando de jamón. Viste. O salió un pata negra ahí que no vea. Eso te da un brillo en el pelo que alucina. Por la modernura. Obligan. Automáticamente los negocios se obligan a ponerse todo más moderno. Antiguamente cogía... Mira que tengo un boli aquí. Ahí. Dígame el caballero que desea. Iba con el boli y te daba una de por yo. El boli y la libretita. Y la libretita. Venga, dígame. O la tiza a la oreja. Venga, dígame. No sé qué. Ahora ya no. Ahora te ponen el código QR en la mesa o en la carta. O sea, perdón, en la carta. En la mesa, en la mesa. En la mesa para que tú veas la carta desde tu teléfono. Que no hay carta. Y os llevan también una de estas, una tablet chiquitita. Una tablet más chiquitita. La llevan en el brazo en un plástico, en un soporte. O una tablet normal. O una tablet, depende, ¿no? La modernura. Antes no. O cuando pides en barra. Estás en barra. Te estás tomando una cerveza con tu pareja o lo que sea. Estás allí hablando. Y el camarero te cogía con la tiza. Hacía cien en la barra. Con tiza. Fuera. Y ahora llegaba el típico cliente de diario. Estaba pegando voces para allá, para acá. Se ponía a la vera tuya casi en tu sitio. Y tú terminabas la esquina con la cuenta de él. Y él paga la tuya. Pero, total, es otro rollo. Otra movida. Otra historia. Cómo se está cambiando todo. Es una cosa que, hoy en día, para abrir un negocio, cuesta un fortunón. Un pastizaje. Y es una pena. Y es una pena que ahora... Y la de locales que están cerrando, ¿eh? Ya, ya. Ya tira la papa. Y es una pena que después, que después negocio, por lo que sea, ahora no funciona. Y a tomar por yo. Es una pena. Porque ahora, claro, no es más. Entran normas nuevas, entran historias nuevas. Que si la alimentación tiene que ir envasada en no sé qué, fechas de caducidad, que no sé cuánto. Otras movidas. Y antes... Oye. ¿Qué? ¿Torro? ¿Qué está pasando con la fresa? La fresa, la que lía con la fresa. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando con la fresa? Comentarios. Si sabéis, es que a nosotros no nos gusta hablar sin saber, tampoco. Pero están dando una de fresa que no veas. Se está escuchando hasta ya, hasta... Verás. Yo lo escuché ayer en redes sociales, pero ya hoy está en la televisión. Pero que están por todos lados, las redes, en TikTok, lo he visto yo, en TikTok. En la televisión no para toda la mañana. Pues no son súper mega ultra sanas las frutas y las verduras, ¿qué pasa ahora con la fresa? Sí, pero no tiene que ver. Es por lo visto en el estado que ha entrado por algo. Por algo. ¿Qué realidad? No sé qué motivo tiene, no sé, pero no veas desde ayer, ¿eh? Desde ayer por la noche, estaba yo escuchando y dije, ¿qué es lo que está pasando con la fresa? Total, no lo echaba cuenta. Y ahora hasta mañana, y venga, y venga, y venga. O sea, pero como estamos grabando, no estamos muy pendientes. Si sabéis cómo va el tema, aquí en comentarios, Torro. Otra cosa, ¿de qué horóscopo soy yo, Leo? Ya lo sabéis. Yo soy agitario. Ya lo sabéis, comentario. La Torro, así nos vamos conociendo todos, Torro. Ojo también. Bueno. Pues nada, niña. Que os vamos a dejar, ¿vale, Torri? Sí, dejamos el vídeo hoy aquí. Así que ya nos vemos el sábado, Torro. Muchísimas gracias. Un beso grande, grande. Y que sois muy buena gente, Torro. Y ya está, todos y todas. No os olvidéis el paraguas. Va a llover el fin de... El paraguas, que va a llover, niña. Así vamos. Ahí no hay yo, lloviendo. Está cayendo una que no veo, aunque ahora llueve un poco más flojito. Pero está lloviendo y nos vamos corriendo para casa a ver si llegan muchas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!